Pero yo quiero preguntarle, don Roberto, por la siguiente noticia. Dicen, giro radical de Sánchez tras el éxito del pucherazo. Aguantar como sea hasta febrero del 2024. Que Dios nos pille confesados. Don Roberto Centeno, ¿supone este pucherazo que teníamos una oportunidad para dar un bofetón al gobierno Frankenstein para, por lo menos, tambarrearlo? Bueno, porque ya, es que hay que decirlo así, o sea, ya la oposición, las dos veces que tenía que haber dado un bofetón a Sánchez, que era votando no a los fondos europeos, se astuvo, luego, ¿verdad?, que dijeron que se habían equivocado, y ahora que tenemos otra posibilidad de dar otro bofetón, pues llega este hombre y se confunde. Esto, ¿usted qué opina? ¿Que ha sido un error? ¿Que ha sido un contubernio que había que aprobar esta reforma a la hora sí o sí porque el IBEX 35 lo decía, que se había llegado a acuerdo con UPN para que esto se aprobara y como ese acuerdo al final no salió, había que hacer esta tontería. ¿Usted qué opina de todo esto? Porque todo esto es muy raro, ¿no? No, no es nada raro. No opino, estoy seguro, porque tengo los datos y lo he hablado con las personas que lo saben directamente. El tema es lo segundo, es un contubernio. Este no se equivocó y tampoco es tonto, porque este tío no es un mindundi, el casero. El casero es el jefe de organización del Partido Popular, la mano derecha del lanzador de huesos de aceituna, es decir, el número dos, y es el número tres en la línea sucesoria de casado. Está casado, después EGEA y después casero. Es decir, que no es ningún mindundi. Y, por supuesto, no se equivocó. Recibió la orden de EGEA cuando en el IBEX 35 se dieron cuenta de que los diputados, porque lo que les había propuesto, esto ha sido un acuerdo entre Casado y Sánchez, obligado, obligado, casado por el IBEX. Entonces, cuando en el IBEX una determinada persona, que ya le diré cuando nos veamos personalmente quién ha sido, le llama por teléfono y le dice, oye, Casado, que los diputados estos que nos habías dicho que eran una franquicia tuya y que iban a votar que sí, van a votar que no, a ver cómo lo arreglas. Bueno, entonces él tuvo que hablar con EGEA, EGEA llamó a Casero y le dijo, Casero, vota no, perdón, vota sí, pero ¿cómo voy a votar sí? Vota sí, hazme caso que no tenemos tiempo, ya lo arreglaremos y ya te lo explicaré. Bueno, fue lo que hizo, votó y rebotó. Luego, hay gente que dice que luego ya montaron todo el tinglao y él se presenta antes de que hubiera empezado la votación, la votación presencial, quiero decir, en el Congreso, se presenta para decir que quiere entrar porque se ha equivocado. Bueno, eso es imposible, porque la votación no empezó a las seis y cuarto, la votación empezó a las cinco y media, que es cuando empezó la votación telemática. Y él en la votación telemática, en su votación y en la comprobación de la votación, votó que no. Por lo tanto, ese voto era irreversible. Por lo tanto, hay gente que opina que si hubiera, que como no había empezado la votación presencial, podría haber cambiado el voto. Eso es mentira, es que no saben cómo es la regla. Las reglas, por lo tanto, es decir, si él hubiera entrado, no le hubiera funcionado el votón porque él había votado ya y el voto es irreversible. Es decir, esto fue un acuerdo y un apaño. Y eso no es lo que ha movido a Casado o lo que está moviendo, perdón, lo que está moviendo al sátrapa guerra civilista de Moncloa.